Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, ofertones en Playstation Network, la verdad es que son de las mejor citas, de las mejor citas de ofertas que he visto por el momento y realmente, vamos, si tenéis, yo que sé, 30 euros por ahí sueltos, realmente os podéis hacer con un montonazo de juegos creo que ahora es el momento idóneo para tener una Playstation 3 o una Xbox 360 porque ahora es cuando están las ofertas super tiradas de precio o sea, si habéis dejado algún juego por jugar y demás en la anterior generación, creo que ahora es el momento perfecto voy a hacer unas cuantas ofertas así chulas, tendréis una lista completa en la descripción, esperaros porque la estamos actualizando completamente cuesta bastante apuntar juego por puto juego ahí cuánto vale y demás, así que bueno, esperaros, en la descripción lo tendréis y la iremos actualizando más detenidamente como digo, bueno, tenéis el Tomb Raider Infinity Bedito en Playstation 4 por 11 euros, luego también vamos a Playstation 3 porque hay cosas muy, muy, muy chulas el Demon's Souls por 5 euros, el Mass Effect Trilogy por 15 euros, o sea, son 3 juegos por 15 euros, o sea, imagina 5 por juego y ya os estoy diciendo, ya os he dicho 4 juegazos, el Demon's Souls y el Mass Effect Trilogy ya son 4 juegos perfectos el Ni no Kuni también 5 euros, otro juegazo imprescindible para todos los amantes del RPG, el Metal Gear Racing 4 euros que vamos, no hay ni que decir que bueno, que está de puta madre el precio, la verdad es que interesa bastante el Leaping Dogs por 5 euros, el SSX por 5 euros también, tenéis ahí cada precio totalmente impresionante, la verdad el Dead Nation para Playstation Vita 4 euros, el Freedom Wars para Playstation Vita también 15 euros es un juego que ha salido hace no mucho, el Lemming Stouch por 3 euros y bueno, básicamente pues eso ofertones bastante serios en las ofertas de Playstation Network hoy, como digo, lo han actualizado y hay, como digo pues este tipo de cosillas, como digo, los que os he dicho son los que más recomiendo el Tomb Raider por 11 euros en Playstation 4 y en Playstation 3 el Demon's Souls por 5 euros el Far Cry 3 más el Far Cry 3 Blood Dragon por 15, el Mass Effect Trilogy por 15, el Ni no Kuni por 5 el Metal Gear Racing por 4 y el Sleeping Dogs y el SSX por 5 cada uno son, todos esos juegos os los recomiendo bastante, son un precio muy 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 barato os lo digo en serio, yo es que no creo que estén más baratos ya nunca más yo creo que es el precio ya límite que van a poner ya en Playstation Network y como digo, pues nada, si os habéis dejado estos juegos de juego en la anterior generación os lo recomiendo totalmente, sobre todo Mass Effect Trilogy os va a dar horas, horas y horas y horas de diversión así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, chao